Muy bien, entonces el día de hoy vamos a continuar hablando sobre calorimetría y cambios de fase, pero lo vamos a hacer ya en el contexto de un problema de objetivos avanzados. Entonces la idea con este problema es mostrarles un razonamiento diferente a la hora de resolver estos problemas. Si ustedes recuerdan en los problemas del día de ayer, nosotros ya contábamos con la temperatura final de la mezcla, es decir, ya en el enunciado del problema nos decían cuál iba a ser la temperatura de equilibrio y pues realmente que cuando uno ya conoce la temperatura de equilibrio es sencillo saber cuáles van a ser los estados finales de los alimentos que intervienen. Es decir, si a usted le dicen que la temperatura final es de 20 y tiene y tiene hielo, entonces pues por ende ya le están diciendo de que ese hielo se va a derretir completamente y que va a llegar posteriormente a una temperatura de 20. Entonces en el problema que tenemos el día de hoy. tenemos ese inconveniente. Andamos buscando una una temperatura final. Cuando nosotros buscamos una temperatura final, entonces la cosa no se pone tan sencilla porque yo no puedo. Digamos que asumir el estado final de la mezcla, sino que tengo que tener cierta evidencia, cierta evidencia, pues en este caso sería numérica, que respalde cuál es el estado final de la mezcla. Entonces vamos a leer el problema. Me dice que una persona prepara una cantidad de té helado mezclando 520 gramos de té caliente, que para propósitos prácticos vamos a considerar que es esencialmente agua. Eso significa que las constantes, en este caso el calor específico y el calor latente de fusión que nosotros vamos a utilizar son los del agua. Pues eso no es una aproximación mala, precisamente porque el té en su mayoría está compuesto por agua, así que perfectamente funcionan las constantes del agua. Bueno, muy bien, me dice que se mezcla con una masa igual de hielo a cero grados. O sea que tengo 520 gramos de agua caliente o de té caliente con 520 gramos de hielo y este está a cero grados. Me preguntan, ¿cuáles son la temperatura final y la masa de hielo restante si el té caliente está inicialmente a una temperatura de A, 90 grados, o B, 70 grados? Entonces, en este caso, nosotros tenemos que encontrar dos cosas. Uno, la temperatura final y cuánto hielo queda después de haber concluido o haber alcanzado esa temperatura final. Ahora, la diferencia entre este problema y los anteriores es que yo tengo una cantidad de hielo exactamente igual a la cantidad de agua. Entonces, en este caso, hay que tener cuidado porque normalmente cuando uno prepara un té helado, lo que hace es colocarle una pequeña cantidad de cubitos de hielo a la bebida y eso obviamente va a hacer que reduzca la temperatura, se va a derretir todo el hielo. Pero en este caso estamos tomando una cantidad exactamente igual de hielo que de agua. Entonces, en su mente, imagínese, pues, un vaso con agua y un vaso con la misma cantidad, pero de hielo. Y estos se ponen en contacto. Ahora, la lógica nos dice que el hielo se va a derretir completamente. Ahora, hay que tener cuidado porque la lógica que nosotros usamos es la que está basada en la experiencia cotidiana. En la experiencia cotidiana, no solo interviene el agua y el hielo, sino que interviene también el ambiente, el aire, que está a una temperatura. Entonces, si yo coloco, pues, un vaso con una cantidad de té caliente y le coloco el jugo grandote, porque es la misma cantidad de agua, de hielo, eventualmente eso se va a derretir. Se va a derretir, ¿por qué? Porque primero va a haber un intercambio de calor entre el té y el hielo, pero también va a haber un intercambio de calor con el ambiente, porque el ambiente está a otra temperatura, diferente a la del hielo y la del té. Entonces, no lo asociemos directamente con esto, porque como les he mencionado desde el día de ayer, todos estos procesos que nosotros estamos estudiando, de calorimetría y cambio de fase, se realizan dentro de sistemas aislados, o sea que el ambiente no participa en la transferencia de calor. Al no participar en la transferencia de calor, entonces ya no puedo usar la lógica de decir, nada, eso se va a derretir, porque lo primero que uno piensa es, sí, todo se derrite. Eventualmente se derrite, todo llega a una misma temperatura. Eso no es necesariamente cierto. Entonces, eso es lo que vamos a pensar en este problema. Muy bien. Entonces, el primer paso va a ser realizar un diagrama como el de las, de los problemas anteriores. Ingeniero, ¿de dónde es el ejercicio? ¿De qué libro? ¿De qué libro? Del Resnik. Ok. Entonces, voy a graficar la temperatura en grados Celsius, el calor, Joules. Muy bien. Entonces, como es costumbre, voy a poner los componentes. En este caso, aquí tengo hielo, acero. Y por acá, a una temperatura de 90, en el inciso A, tengo el agua. Ya no le voy a poner T, porque el enunciado me dice directamente que lo considera agua. Muy bien. Entonces, de esto que tengo aquí, yo voy a hacer aquí tres gráficos diferentes que serían como una especie de escenarios para los cuales podría concluir este proceso de intercambio de cálidos. Entonces, el primero es el más lógico. El más lógico me dice el hielo se derrite. Al final de esa línea horizontal que estoy poniendo, el hielo se ha derretido completamente. Después voy a llegar a una temperatura de equilibrio. Y el agua también llega a esa temperatura de equilibrio. Entonces, quiere decir que para este primer escenario, la temperatura final estaría en 3, 0 y 90. ¿Por qué lo pongo en primera instancia este escenario? Porque ese es el más lógico. Ese es el primero que se nos va a ocurrir. El primero que se nos ocurre es el hielo se derrite completamente. Muchos lo dicen incluso sin pensarlo. Otros ni siquiera dudan, están seguros de que así va a ser. El hielo se va a derretir completamente. Y la temperatura va a quedar entre 0 y 90. Digamos unos 10 grados probablemente, unos 20 grados. Ahora, pero tal vez no nos hemos puesto a pensar que probablemente va a ocurrir lo siguiente. Que el hielo se derrita completamente. Y que el agua se enfríe. Voy a encerrar aquí otro color. ¿Cuál sería? Esta sería entonces la temperatura final. Mientras que aquí, esta sería la temperatura final. Entonces, en este caso, la temperatura final sería de 0 grados. Ahora, para el primer escenario. El estado final es todo agua. Para este, todo agua. ¿Cuál es la diferencia entre el estado 1 y el estado 2? Pues que en el primero la temperatura esté entre 0 y 90. Y que en el segundo la temperatura es 0. Exactamente. Ok. Entonces, siendo así, ya tengo dos posibilidades para la temperatura final. Bien podría estar entre 0 y 90. O bien podría estar entre 0. Quiero que noten que no estoy poniendo en las desigualdades de la número 1. No estoy poniendo menor o igual. Porque quiero descartar la posibilidad de que sea 0 o que sea 90. Porque esa la estoy considerando ya en el número 2. Y hay una posibilidad que a muy pocos se les ocurre y muy pocos podríamos considerar porque nos parece un poco ilógico que suceda, pero que está presente. Y es que el agua se enfríe completamente y el hielo no se derrita completamente. Entonces, el estado final quedaría aquí. Siempre la temperatura final sería 0 grados. Pero la diferencia está en que aquí tendría agua y también tendría hielo. Entonces, nos parece muy poco probable el tercer escenario. Pero ¿por qué nos parece poco probable? Porque lo estamos asociando con la experiencia cotidiana donde esos dos elementos, además de estar en intercambio de calor entre ellos, también están intercambiando calor con el ambiente. Pero en un sistema aislado, el ambiente no participa. Entonces, solo son estos dos. Entonces, sí se vuelve probable. Ahora, esas son las preguntas que nosotros tenemos que hacer a la hora de decir cuál es la temperatura final. O sea, obviamente no lo voy a hacer por lógica, lo voy a hacer respaldándolo con un cálculo matemático. Entonces, en este caso, como les dije, la lógica nos dice que el más probable es el 1. El 2, bueno, tal vez lo podemos aceptar, pero el 3 muchas veces parece ilógico. Entonces, la idea del problema es que en el inciso A, el escenario que se cumple es el 1, mientras que en el inciso B, cuando la temperatura inicial del agua es de 70, el escenario que se cumple es el 3. Entonces, ¿cómo sé en qué caso voy a aplicar uno y en qué caso el otro? Bueno, entonces, es muy sencillo. Para eso, lo que vamos a hacer es hacer un cálculo de cuánto calor tengo disponible y cuánto necesito para llegar a uno de esos estados. Entonces, el que voy a tomar de referencia es el número 2, que es el más sencillo. En el número 2, si usted ve en detalle la gráfica, el hielo se derrite completamente y el agua se enfría hasta cero. Como nosotros sabemos, este es un sistema aislado. Eso quiere decir que todo el agua que uno pierde, el otro la gana. Entonces, en este caso, el agua pierde calor. Le voy a llamar a esta U sub A y a esta le voy a llamar Q sub H. O sea, el calor que cede el agua y el calor que gana el hielo. Entonces, para que se dé completamente el escenario número 2, el requisito que se tiene que cumplir es que el calor que pierde el agua lo tiene que ganar completamente el hielo. O sea, ahí está la lógica detrás de esto. Entonces, lo que voy a hacer es probarlo. Voy a ver si se cumple eso. Si no se cumple uno de estos, entonces tiene que ser otro de los dos. Entonces, voy a calcular primero Q sub H. Este es el calor necesario para fundir todo el hielo. Ya vimos en la clase anterior que el calor necesario para fundir el hielo es igual a la masa del hielo por el calor latente de fusión del hielo. Entonces, determinemos eso. En este problema me dicen que eso es igual a 0.520 kilogramos, es la masa de hielo que tengo. Y sé de las tablas que el calor latente de fusión es de 334 por 10 a la 3 joules por kilogramos. Entonces, ese es el calor que yo necesito para que todo el hielo se derrita. Entonces, a ver si me ayudan con ese calor. Deben el número exacto que da en la calculadora. 173. 1680. Gracias. 173.680 joules. Esa es la cantidad de energía que yo tengo que tener disponible para que el hielo se derrita completamente. Y en el proceso número 2, la manera de que eso se consiga es obviamente solamente por el otro elemento que participa, que es el agua caliente. Entonces, el agua, que es el Cusum A, que aparece aquí en el diagrama 2, tiene que darme esa cantidad de calor para que el hielo se derrita. Entonces, voy a ver cuánto calor puede ceder el agua al enfriarse desde 90 hasta 70. Bien. Entonces, hagamos ese segundo cálculo. Este sería el calor liberado por el agua al enfriarse. Entonces, en este caso usamos la otra ecuación. Es la masa de agua por el calor específico del agua por el delta T. Aquí, como lo único que quiero hacer es una comparación de calores, no voy a usar el signo del delta T, porque ustedes saben que el agua, cuando pase de 90 a 0, su delta T va a ser negativo. Bueno, entonces, no voy a poner el signo, porque no me interesa en este momento el signo, solo me interesa saber la magnitud de la cantidad de joules que me puede dar. Entonces, Cusum A es igual a la masa de agua, que es 0.520 kilogramos también, por 4190 joules por kilogramo. Celsio grado por 90 Celsio grado. Positivo, ¿verdad? Porque estoy tomando el valor absoluto. ¿Cuánto da esto? 196,092. 196,092. Muy bien, entonces, este calor es el calor disponible. Y este es el calor necesario. Ok, entonces, ¿qué quiere decir? Es decir, que yo tengo suficiente calor para derretir el hielo completamente, y todavía me sobra, porque si se fijan, tengo 196,000, o sea, tengo cerca de 23,000 joules extras, aparte de lo que se necesita. Entonces, ese extra que se necesitó, si los calores me hubieran dado iguales, entonces hubiera comprobado completamente el escenario 2. En el cual QH es igual a QA, y hubiera dicho la temperatura final es 0 grados, y ahí se acabó todo. Pero como me da más, entonces quiere decir que el escenario que se cumple es el número 1, que era el más lógico. En este caso, lo que se cumple es que QH es menor que QA. Y si hubiera dado lo contrario, entonces el escenario que se cumplía era 3. QH más QA. Eso va a pasar en el incisor. Ya les estoy adelantando un poco, pero quiero que entiendan cuál es el objetivo del problema. Entonces, quiere decir que como QH es mayor, es menor, entonces me voy a llevar todo esto. Y lo voy a pegar aquí, porque es precisamente lo que se cumple. Bueno, pues bien, entonces, esta es la gráfica que tengo que probar. Y todo es agua. Todo es agua. Entonces, ya puedo responder a la segunda pregunta que me hacen. Porque la segunda pregunta que me hacen es, ¿cuánto es la masa de hielo que queda? Entonces, masa de hielo restante, si la voy a llamar, 0. 0 gramos. No hay. Porque todo se convierte a agua. Agua que ya tenía. Y hielo completamente derretido. Entonces, ahora lo que me queda es determinar la temperatura final. Para determinar la temperatura final, entonces, uso este diagrama. Entonces, tengo un calor aquí, que le voy a llamar Q1. Otro calor aquí, que le voy a llamar Q2. Y otro calor aquí, que le voy a llamar Q3. Y procedo de la misma manera que lo hice en el problema de ahí. Sumatoria de calores igual a 0. Entonces, la sumatoria de calores igual a 0 implica Q1 más Q2 más Q3 igual a 0. Entonces, Q1 es la masa, es el calor necesario para derretir todo el hielo. Q2 es el calor necesario para elevar la temperatura del agua, que antes era hielo, desde 0 hasta la temperatura final. Y Q3 es la cantidad de calor necesaria para enfriar el agua caliente hasta la temperatura final. Entonces, voy a escribir exactamente qué es cada una. Q1 sería la masa de hielo por el calor latente de fusión del hielo, más la masa del hielo por el calor específico, por la temperatura final menos la inicial, que es de 0. Y aquí, ¿qué es lo que se llama? Entonces, todos estos son los dos procesos que sufre el hielo. Primero se derrite completamente en el primer término. Después, en el segundo término, se eleva la temperatura hasta la temperatura final, desde 0 hasta la temperatura final. Y el tercero que voy a escribir acá es el del agua. El agua se enfría desde 90 hasta la temperatura final. Y esto es igual a 0. Entonces, ¿de qué se trata aquí? De que yo despeje para la incógnita. La incógnita es la temperatura final. Entonces, para eso, pues bueno, y esto es una ecuación lineal, solamente tengo que separar términos, factorizar y despejar para la variable. Bien, entonces, aquí voy a tener, si usted se fija, aquí tengo un 0, por lo tanto, ese segundo término de ahí, con ese paréntesis, va a desaparecer. Solo me va a quedar MHLF más MHCA por la temperatura final, más MACA por la temperatura final, más MACA por 90. Bueno, menos sería. Menos 90 igual a 0. Pues solo me va a quedar la temperatura final por MHCA más MACA. Y del otro lado me va a quedar MACA por 90 menos MHLF. A ver, aquí, bueno, de hecho, lo pude haber hecho desde antes. Lo voy a hacer antes, para que esto me quede más sencillo. Voy a omitir este paso, porque, si usted nota, las masas son iguales. La masa de hielo es igual a la masa del agua. Eso quiere decir que yo tengo ese factor común en todos los términos. Así que lo puedo cancelar. Así que va a quedar más sencilla esta ecuación. Va a quedar la temperatura final como factor común CA. Bueno, sería dos veces CA, porque eso es el segundo término y el tercer término. Me van a quedar exactamente igual. Dos veces CA. Y del lado derecho solo me va a quedar CA por 90 menos LF. Bastante sencilla la ecuación. La temperatura final, entonces, sería CA por 90 menos LF entre dos veces CA. Sustituyo y me va a quedar 4190. Voy a poner las unidades. Joules, kilogramos, celsius grado, 90 celsius grado, menos 334 por 10 a la 3 joules por kilogramo. Todo dividido entre 2 por 4190 joules por kilogramo celsius grado. Muy bien. Ayúdenme con ese cálculo. 5.14 5.14 Pues todo va bien. Justamente eso era lo que esperaba. Que la temperatura estuviera entre 0 y 90 y me da 5.14. Entonces estamos bien. Entonces, bueno, muchos podrán decir en este punto para qué hizo todo ese gran relajo de analizar los estados finales, todo esto que dice al inicio, toda esa discusión. si pasó lo lógico, la temperatura final estuviera entre 0 y 90. O sea, es decir, muchos se hubieran ido directamente hasta aquí. O sea, se hubieran ido bueno, aquí, hecho. Es decir, eso es lo que se cumple. El hielo se derrite, luego se calienta el agua que antes era hielo, y el agua caliente se enfría y la temperatura está ahí. No queda hielo, todo es agua, y despejo esta ecuación y todo funciona bien. Ahora, donde no funcionan bien las cosas es en el inciso B. Porque en el inciso B lo que sucede es que voy a tener una temperatura inicial del agua de 70 grados. Eso repercute directamente en la cantidad de joules disponibles. Entonces, ahora, la cantidad de joules disponibles va a ser menor que la necesaria para derretir todo el hielo. Entonces, hagamos ese cálculo nuevamente, ya con esta otra temperatura. Entonces, el QA, recuerdan que era la masa del agua, 0.520 kilogramos por 4190 joules por kilogramos Celsius grado por 70. ¿Cuánto da eso? 152.516 Entonces, si se fijan, esto es menor que QH. Y según los escenarios que planteamos al inicio, ¿cuál entonces es el que se va a dar? ¿El 1, el 2 o el 3? ¿El 3? El 3, el 3. Entonces, entonces, uno no tiene que caer en el error de pensar que siempre toda la mezcla va a derretir el hielo. Recuerde, no lo asocie con la experiencia cotidiana porque la experiencia cotidiana participa el aire, aquí no participa el aire. Entonces, por eso, obviamente, es que al final queda una mezcla de agua y de hielo. Entonces, me voy a llevar, como lo hice en el anterior, me voy a llevar todo esto porque esa es mi justificación de lo que está pasando. entonces, voy a tener una mezcla de agua y de hielo precisamente por lo que está sucediendo. Entonces, en este caso, ya puedo yo de forma contundente decir que la temperatura final fue de 0 grados. Entonces, ya tengo mi respuesta para la temperatura final. Pero acuérdese que otra de las cosas que nos pedían era la masa de hielo, aquí está en el enunciado, la masa de hielo restante. Entonces, en el inciso A, pues no había ningún problema porque la masa de hielo restante era 0, porque todo el hielo se derretía. Pero en el inciso B no se derrite completamente el hielo. De hecho, hay una mezcla entre agua y hielo. Entonces, quiero saber cuánto hielo queda. Para eso, entonces, uso esta ecuación, la cual me dice que el calor necesario para derretir el hielo es igual a la masa de hielo derretido por el calor latente de fusión. O sea, es la misma ecuación de siempre, ¿verdad? Pero, ¿qué calor voy a utilizar aquí? El del agua, el que acabo de encontrar. O sea, el disponible. Entonces, yo quiero saber si yo despejo de aquí para M me va a dar la cantidad de hielo que puedo derretir con esos joules. Entonces, serían 152,516 joules dividido entre el calor latente de fusión que son 334 por 10 a la 3 joules por kilogramo. ¿Cuánto me da eso? 0.456. 0.456 kilogramos. Entonces, ese es el hielo que se derritió. Ojo, este es el hielo que se derritió. Yo, pero a mí lo que me están pidiendo es la masa de hielo restante. Entonces, para hacer eso simplemente hago una diferencia. masa de hielo restante es la masa de hielo que tenía menos la masa de hielo derretida. Sería 0.520 kilogramos menos 0.456. Y eso da 0.064. ¿Correcto? Sí, ingeniero. Está bien. Muy bien. Entonces, ya tengo ahí cuál es el hielo que se... ¿Qué resto? Ahora, ya ahí tengo la respuesta del problema. Pero, ¿cómo, por ejemplo, puedo calcular cuánto es la masa de agua que quedó? ¿Cómo podría determinar la masa de agua que quedó en la mezcla? Solo se suma, creo, la masa de hielo derretida con la masa de agua. Así es. La hielo derretida ahora es agua líquida y toda el agua que pues ya tenía, ¿no? Entonces, en este caso serías los 0.520 de agua más los 0.457 kilogramos que me que me de dar el hielo que sí logré derretir. Entonces, ahí es donde está el problema y por eso yo les digo que este problema suele ser un lío porque muchos pues directamente se pasan a esta parte. De un solo se pasan a la sumatoria de los calores. Entonces, cuando a nosotros en un problema nos pidan determinar la temperatura final, o sea, la temperatura de equilibrio, nosotros tenemos que hacer necesariamente este este análisis de los escenarios posibles porque todo depende no de la lógica sino de cuánta material hay. Entonces, ¿por qué sucede esto? que no nos parece tan familiar es porque tengo 520 gramos de té y tengo 520 gramos de hielo. O sea, imagínese que usted está agarrando una olla llena de té y está agarrando exactamente una cantidad igual de hielo, un gran cubo de hielo y los mete dentro de un dentro de dentro de un calorímetro o de algún recipiente aislado de manera que el ambiente no participe y los pone en contacto. Entonces, va a haber una transferencia de calor y dependiendo de cuál sea la temperatura inicial del té, así se va a poder saber cuál es el estado final. Entonces, probamos en este ejercicio que si la temperatura inicial del té es de 90, entonces, ocurre lo que esperábamos, que todo el hielo se derrita y que entonces pues me quede un té más, como una temperatura digamos, más fría. Queda a 5 grados, un té frío, exactamente lo que andaba buscando. Y en el segundo caso, ¿qué es lo que va a quedar? Bueno, siempre va a quedar un té frío, más frío todavía, porque el té va a quedar a 0 grados, pero todavía me va a quedar hielo, el hielo no se va a derretir completamente. Ahora, si yo abro ese recipiente y dejo que participe el aire o el ambiente en general que está a otra temperatura, ahí se va a derretir todo el hielo y al final entonces me va a quedar otra cosa. Esa es la parte que quiero que capten bien. Obviamente este es un problema de objetivos avanzados, es decir, no es un problema, es un problema que ustedes lo pueden encontrar en el examen, en el último ejercicio, en la tarea, en los últimos tres ejercicios de la tarea, seguramente que en esta tarea que les dejé ahorita hay un ejercicio similar a este. Entonces, pues hay que practicar esto. Quizás esa primera parte del análisis del calor pueda parecer un poco confuso porque es algo nuevo y no es normal en los problemas de calorimetría, pero bueno, si tienen alguna pregunta, hagan en el momento. ¿Cuál era el escenario tres? Es que veo la gráfica pero casi no lo entiendo. Aquí. Bueno, el uno el uno implica que el hielo se derrita completamente y que además se eleve un poco la temperatura. Ese fue en el inciso A. Probamos que era cinco grados. El escenario dos era que el hielo se derritiera completamente y el agua llegara hasta cero. Entonces, en ese caso, la cantidad de calor del hielo tiene que ser igual a la del agua. Y en el tres es que aquí tengo vamos a ponerlos aquí tengo el QA y aquí tengo el QH. Pues si se fija el QH no llega exactamente a encontrarse con el otro proceso. O sea, queda como incompleto. ¿Por qué? Porque si hubiera llegado a encontrarse con el otro entonces el escenario es el dos donde todo el hielo se derrita. Entonces, lo que quiero es amplificar con esa línea incompleta que no llega a encontrarse con la otra es que no todo el hielo se derrite sino que solo es una parte la que logra derretirse y por eso me queda poco de hielo. Pero ese es el número tres. Y de eso depende la temperatura final y cuál es la mezcla final que tengo. En los primeros dos solo tengo agua y en el tercero tengo agua y tengo hielo. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Entonces, pues tienen una buena cantidad de problemas para practicar. Entonces, no dejen que les pase lo mismo que en el parcial anterior. No dejen que se les acumule el contenido. Yo estoy seguro que muchos sé que algunos sí están conectados, se están prestando atención, pero estoy seguro que hay otros que no. Solo están aquí por no perder la asistencia, pero pongan atención, anoten en su cuaderno, eso sobre todo lo que ustedes deben hacer. Ustedes no pueden recibir una clase sin estar sentados en un escritorio, en una mesa, concentrados, tomando apuntes en un cuaderno. No puede estar tirado en la cama, solo haciendo capturas de pantalla o esperando que ya después allá cercano al examen va a volver a ver todos los videos. Ese no es una buena manera de estudiar, así que hay que concentrarse, hay que empezar a estudiar con tiempo, vayan haciendo problemas, vayan practicando, como les he dicho siempre, estoy en toda la disposición de apoyarlos, pero si ustedes no me buscan, yo tampoco lo voy a buscar. Entonces, bueno, aquí lo vamos a dejar hoy porque ya no queda tanto tiempo para iniciar el siguiente tema, lo vamos a empezar el día de mañana, mañana vamos a ver los mecanismos de transferencia de calor que existen, son tres, la conducción, la convección y la radiación. Solo vamos a mencionar la convección y la radiación, solo nos vamos a concentrar en la conducción, en el examen, en las tareas, todo el control de lectura y todas las evaluaciones, solo vamos a hablar de conducción, pero hay que también reconocer que existen los otros dos mecanismos, y los vamos a mencionar, vamos a hablar un poquito de ellos, pero los problemas y todo, nos vamos a centrar más que todo en la conducción, y con eso cerramos, con eso cerramos la primera, el primer capítulo de esta lección número 3. Recuerden que a partir del jueves ya van a estar habilitados las actividades interactivas, las actividades interactivas del capítulo del capítulo 17 y del capítulo 18. Tal vez lo del 18 no lo hemos visto, pero recuerde que la actividad interactiva también tiene por objetivo que usted vaya adelantando algunas ideas. Entonces, bueno, nos quedamos hasta aquí, nos encontramos el día de mañana y pues que tengan un feliz día, cuídense mucho. Gracias, ingeniero. Feliz tarde.